Aliento del Cielo 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 que nos están escuchando a través de la radio Más Que Vencedores. Estamos en lo que es Stone Mountain, el estado de Georgia, Estados Unidos. Siempre es una bendición que nos puedas escuchar, mi amado hermano. Siempre es una bendición que puedas estar con nosotros en esta mañana. Puedes ser partícipe de esta bendición. Nos puedes contactar a través de la aplicación WhatsApp. Nuestro número es el 404-477-4292. Nos puedes enviar mensajes de texto, nos puedes enviar con comentario, nos puedes enviar petición de oración. Estamos aquí listos para asistirte. En esta mañana vamos a estar en una meditación en lo que es el libro de Santiago. Estamos en el libro de Santiago. Primeramente vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 19. Y luego nos estaremos leyendo el capítulo 3 de Santiago entre el versículo 1 al versículo 12. Una bendición poder tener acceso a la palabra de Dios. Vamos a leer entonces primeramente Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo esto es relacionado a lo que es la lengua. Todo relacionado a lo que es la lengua. Dice primeramente, versículo 19 del capítulo 1 del libro de Santiago. Vamos a leer ahora lo que dice el capítulo 2. 3 del libro de Santiago. Dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Dice ahí la pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bendito sea Dios por esta palabra. Amados hermanos, mientras yo leía lo que es el capítulo 3 del libro de Santiago en relación a la lengua, me recordaba de lo impresionante que puede hacer el hablar en cada persona. Recuerdo yo desde que era pequeño cuando llegaban vecinos a vivir alrededor de mi casa allá en Nicaragua. Al comienzo no los veía, no nos hablábamos, pero ya cuando salíamos a jugar con esos nuevos vecinos, con esos niños, me sorprendía todo lo que salía de la boca de alguien. Muchas veces muchas personas se ven tranquilas, pero al hablar realmente hablan fuego. Hablan fuego por no decir palabras ofensivas o palabras denigrantes hacia otros. Palabras que no edifican. Entonces tenemos todos nosotros que aprender cómo controlar lo que decimos. Y esto es lo que habla mi amado hermano, esto es lo que habla Santiago 1 versículo 19 cuando dice Por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que nosotros decimos es algo que ya no se puede traer de regreso. No es algo que podemos poner un botón y decir no, 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 ya borra eso de tu mente. Lo que es dicho es dicho. Lo que es dicho fue recibido. Lo que fue recibido fue procesado. Lo que fue procesado fue tomado. Ya sea de una buena manera o de una mala manera. Por eso tenemos primero que pensar. Todos nosotros tenemos que aprender a pensar antes de decir algo. ¿Cuántas situaciones pudimos haber evitado si hubiéramos pensado primero lo que íbamos a decir? ¿Cuántas personas pudieran en este momento ser todavía nuestros amigos? ¿Cuántas situaciones en el matrimonio se pudieron haber evitado si hubiéramos primero pensado antes de haber hablado? Y sí, mi amado hermano, el escuchar es algo que necesitamos hacer más en estos tiempos. El escuchar es una ofrenda de amor, ya sea para nuestro cónyuge o para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros amigos, nuestros familiares, una persona en que trabajamos. El estar atentos al escuchar es una gran bendición que nosotros tenemos también que aprender. Cuando nosotros escuchamos, nos estamos poniendo en los zapatos de aquella persona. Cuando nosotros escuchamos, estamos diciendo, te amo lo suficiente para poder dar de mi tiempo, quedarme callado y saber qué hay en ti. Entonces, pongamos cada uno de nosotros en práctica lo que es el escuchar y ser tardos en hablar. Porque si nosotros no escuchamos y lo primero que hacemos es hablar, muchas situaciones podemos caer en vergüenza. Podemos caer en muchas situaciones vergonzosas porque no tuvimos el tiempo necesario para escuchar. No solamente oír, oír cualquiera puede oír. No podemos cerrar nuestros oídos y decir, no oigo, a no ser que tengamos, pues, sordera. Pero si nuestros oídos están en buen estado de salud, podemos oír a una persona hablar. Pero estamos escuchando a esa persona, esa va a ser la gran diferencia. La palabra nos envía a que seamos más al escuchar primero y luego hablemos. Ahora, haciendo un recuento rápido de lo que es el capítulo 3, dice ahí que no nos hagamos maestros de vosotros, entre nosotros mismos. ¿Por qué vamos a recibir una condenación si nosotros comenzamos a ser maestros desenfrenados? De eso habla, el maestro desenfrenado que comienza a hablar, 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 hablar y hablar. ¿Por qué podemos recibir condenación? ¿En qué sentido? Porque no sabemos de qué se trata la otra persona. Podemos criticar a alguien tan grandemente. Podemos decir muchas cosas que pueden herir a alguien, pero no sabemos cuál es la vida de ese alguien. Nunca hemos escuchado a ese alguien. Entonces, ¿cómo es que tomamos esa gran libertad de hablar de ese alguien? Sin saber cuál es el diario vivir de esa persona. Sin saber por qué situación podrá estar pasando. Sin saber cuál es su sentir y la razón de su sentir. Nuestra palabra que tenemos aquí disponible, la palabra de Dios en la Biblia, mire lo que dice, que todos ofendemos, dicen muchas veces. Y es cierto, todos hemos tenido una situación de pronto donde hemos ofendido a alguien. A veces sin querer lo podemos ofender. Imagínate qué delicado es el hablar. Que a veces sin querer queriendo, dicen por ahí, ofendemos. Y nos da esa promesa que dice que si nosotros no ofendemos en palabra, entonces somos varones perfectos, somos personas perfectas. Y si nosotros podemos refrenar o frenar lo que es la lengua, podemos frenar la carne, el cuerpo de hacer muchas cosas. Entonces, mi amado hermano, nuestro diario vivir en Cristo Jesús es de buscar la santidad. La palabra dice que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿A qué nos referimos con la santidad? Nos referimos a mantenernos en paz con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. No buscar pleitos, no buscar contiendas, no buscar cómo usar ya un lenguaje que realmente no representa a Cristo Jesús en nuestras vidas. Además, mi amado hermano, tú te imaginarías que Cristo Jesús hubiera sido partícipe en batallas verbales, utilizando palabras hirientes. ¿De qué manera Él pudiera haber dicho, yo vengo representando a Jehová, a nuestro Padre Celestial, soy el Hijo de Dios, y no pudiendo refrenar su propia lengua? No sería algo correcto. Igualmente, Él nos dice a cada uno de nosotros que ya nosotros aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, entonces todo cambia. El viejo hombre va quedando atrás. Y cuando hablamos del viejo hombre, hablamos también de la manera de hablar. Nuestra manera de hablar ya tiene que ir cambiando. Es un proceso, pero tenemos que ir cambiando nuestro vocabulario. Tenemos que ir cambiando lo que decimos. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro a que la lengua sea parte de la bendición de nuestra vida. ¿Ves? Entonces, sí, vamos a orar. Vamos a orar para que nuestra lengua, nuestro hablar, sea de bendición. Para cada uno de nosotros que estamos peleando la buena batalla. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, mi Dios, por recordarnos en esta mañana que la bendición también no solamente es en el accionar, de hacer algo con nuestras manos, de accionar con nuestros pies, de ir a cierto lugar, de accionar controlando ciertas áreas en nuestra vida, sino que también de bendición y de búsqueda constante es el poder controlar nuestra lengua. Todo ha sido bien claro en lo que hemos leído en el capítulo 3 de Santiago y en el capítulo 1. Necesitamos primero pensar antes de hablar. Necesitamos primero buscar un silencio en cada uno de nosotros antes de poder hacer un ruido. Ya no podemos hacer solamente un ruido cualquiera, sino que tiene que ser un ruido de bendición para el que nos va a estar escuchando. Necesitamos entrenarnos, entrenarnos cada uno de nosotros a que nuestra boca sea un manantial de bendición, un manantial donde salga, bendito Padre, como esa agua, esa agua que sale para beneficio de otros desde los manantiales, desde los pozos, desde las fuentes. Necesitamos que nuestra lengua sea una fuente de bendición, una fuente de palabras edificantes que traigan frescura a los oídos de los demás. Bendito Padre, te pedimos control, dominio propio, porque de esto se trata, dominio propio, antes de poder decir algo. Esta mañana estamos pidiendo por toda aquella persona que en su ser se siente como un volcán que está en erupción constantemente, que se siente como aquel tipo de persona que no puede escuchar algo, sino que ya está completamente hablando acerca de ese algo sin ni siquiera fijarse si se está ofendiendo, si está hiriendo a alguien. Mi Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos mi Dios a entender que lo que me hiere a mí puede que no ir a otro, que la palabra que yo pueda sentir o la palabra que yo pueda pensar que no es cortante, puede que lo sea para otro. Que la palabra o la oración o la frase o el comentario que yo pueda estar haciendo en algún tiempo de mi vida, puede que yo diga, no es nada, pero para otro puede ser todo. Por eso necesitamos, primero, analizar antes de poder hablar. Bendito Padre, Jesús, en la palabra tú nos das esa comparación de un enorme barco, como ese enorme barco es controlado por un timón tan pequeño y ese timón se llama Cristo Jesús. Tú eres el timón de nuestra vida, mi Señor Jesús. Tú eres el que controla toda esta barca. Tú eres, eres el que controla esta barca de nuestro cuerpo navegando sobre esos mares de este mundo. tú eres el que controla mi Señor todo lo que vamos a decir. Tú eres el que controla mi Señor todo lo que vamos a declarar. Tú eres el que controla nuestro Señor todo lo que vamos a poner a disposición de los oídos de otros. Porque ciertamente lo que nosotros decimos ya es grabado instantáneamente por otros. No caemos, no queremos, mi Señor, caer en algún tipo de vergüenza. No queremos, mi Señor, caer en algún tipo de situación por la cual no tengamos que arrepentir. Porque hubo un momento en que no pudimos frenar lo que salía de nuestra lengua. Porque hubo un momento en que no pudimos parar las palabras ásperas que salieron de nuestra lengua. No, tenemos que comenzar a hablar de manera delicada como una rosa, como un pétalo de una flor, como un perfume agradable a los oídos de otros. Esa tiene que ser nuestra lengua. Todos, absolutamente todos nosotros. No me estoy dirigiendo a un grupo de personas en particular. Esto es para todos, absolutamente todos. Tenemos que poder dominar ese músculo llamado lengua. Padre, tú también nos pones esa comparación de un caballo. ¿Cómo es que el caballo es controlado por ese frenillo que tiene en la boca? Todo aquel que sabe andar sobre caballos sabe perfectamente de qué se trata esto, de esa perfecta comparación de nuestro Señor Jesús para darnos a explicar cómo es que la lengua puede dominar tantas cosas. Por eso es necesario saberla controlar. Mi Señor Jesús, ayúdanos, Señor, en cada reunión, en cada reunión entre hermanos en Cristo, en cada reunión en nuestros hogares para bendecir al pueblo de Dios tenemos primeramente que saber de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a declarar, de qué manera lo vamos a hacer y ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, a ser embajadores de tu amor, a ser embajadores de tu paz. Ciertamente es una carta de presentación lo que nosotros vamos a decir. ¿Cuántas personas dicen por ahí que hombre tan mal hablado o qué mujer tan mal hablada? Podemos lucir perfectamente, podemos tener un perfume sabroso en nuestro cuerpo, podemos tener ropa que luce tan exquisita, podemos tener toda una presentación perfecta, pero cuando abrimos nuestra boca esa es la parte culminante, cuando abrimos nuestra boca es como un sello que nosotros presentamos ante el mundo y donde la gente nos vuelve a ver y dice aquí hay una persona que es diferente, aquí hay una persona que ha pasado por un proceso diferente, aquí hay una persona que está viviendo una vida diferente, aquí hay una persona que tiene una mente diferente, porque lo que sale de su boca ciertamente suena diferente. Eso es lo que nosotros buscamos ser como hijos e hijas de Dios, necesitamos ser diferente, tenemos que ser diferente, tiene que haber un cambio en nuestra vida a como somos todos aquellos que somos padres, todos aquellos que son madres, el hablar hacia nuestros hijos ahora tiene que ser diferente, ahora que conocemos a Cristo Jesús tenemos que saber explicar lo que estamos pidiendo a nuestros hijos, tenemos que saber explicar lo que queremos saber que nuestros hijos entiendan, tenemos nosotros que poder hablar de una manera diferente con nuestros jefes, tenemos nosotros que hablar de una manera diferente con los profesores de nuestros hijos, tenemos nosotros que saber hablar de una manera diferente con nuestros amigos, con nuestra familia, igual hijos e hijas tenemos nosotros que saber hablar de una manera diferente con nuestros padres, con las personas mayores, con nosotros, tenemos nosotros que saber difundir el respeto a través de nuestro hablar, tenemos nosotros que aprender a difundir honra hacia nuestro padre tenemos nosotros que saber hablar correctamente lo que vamos a decir en frente de las autoridades como los policías como los jueces como cualquier otra persona que está a cargo de algo en el cual nosotros necesitamos de algo tenemos que saber bendito señor hablar como tú mismo mi señor hubieras hablado a una persona o si señor jesús en esta mañana también que estamos aquí de bendición en este jueves mandamos saludos señor padre porque sabemos que algún día si es que no nos estás escuchando en este momento algún día nos vas a escuchar a nuestro hermano pascual chávez allá en guanajuato te enviamos saludos igual a isidra ramos en baja california armando chaires jiménez en guanajuato a la señora rusales allá en el estado de méxico toda la familia coronado a leticia jiménez allá en guanajuato a miguel ángel ramos jauregui en guanajuato francisco lópez la familia mateo morales y mandamos bendición a todos todos aquellos que nos escuchan en las misiones en la cual estamos trabajando como ministerio más que vencedores bendito padre a través de nuestra lengua nosotros hemos pedido misericordia primeramente misericordia por cada uno de nosotros hemos pedido misericordia para que tú hagas la obra de sanidad en pascual chávez para que tú hagas la obra de sanidad en armando chaires jiménez sanidad de drogas sanidad del alcohol igual a pascual chávez sanidad del alcohol sanidad de los riñones para la señora rosales sanidad espiritual para el matrimonio de la señora de sidra ramos sanidad espiritual para toda la familia coronado sanidad corporal por las quemaduras en leticia jiménez sanidad en la sangre para el señor miguel ángel ramos jauregui sanidad mi señor espiritual para david javier álvarez francisco lópez para la familia mateo morales ciertamente que nuestro cantar también procede de la lengua y con nuestro cantar se va a un cantar de bendición que de nuestra lengua salgan alabanzas alabanzas que te den honra y gloria oh mi señor cristo jesús que de nuestra boca salgan palabras que hemos pensado antes de decirlas muchas situaciones son porque no se dan porque no hemos pensado lo que hemos leído no hemos pensado lo que hemos escuchado y al hablar ha salido algo que no nos ha gustado mi señor llena nuestro corazón de bendición llena nuestro corazón porque ese es el manantial donde viene fluyendo todo lo que nosotros vamos diciendo ministra nuestro corazón no dejes que nuestro corazón se aloje raíz de amargura donde podamos después decir cosas que no debemos ministra nuestro corazón para que ahí siempre se llene de paz de amor al prójimo de amor a nuestro propio ser tenemos que tener autoestima también para que nosotros podamos entender que al tener una autoestima hasta nuestro hablar cambia muchas veces nosotros hablamos atacando porque vemos en otros lo que nosotros quisiéramos tener o vemos en otros lo que nosotros tenemos en ese momento y quisiéramos rechazar oh bendito señor ayúdanos a que nuestra lengua esté conforme a los deseos tuyos mi señor jesús tú nos has enviado a la gran comisión a predicar el evangelio de salvación a las naciones y de esa manera necesitamos controlar nuestra lengua porque esta lengua es la que va a predicar esta lengua es la que va a hablar de cristo jesús y sus maravillas esta lengua es la que va a predicar a cristo jesús como el hijo de dios como el único camino allá al cielo gracias gracias mi dios en esta mañana declaramos bendición en este día en el nombre de cristo jesús de acuerdo a tu voluntad de acuerdo al propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros deseamos vivir en el gozo del señor en este día jueves 12 de octubre del año 2017 dios me los bendiga y tenga un buen día a todos y en el gozo del señor en este día jueves de la ciudad 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 Gracias por ver el video